Agradezco a Dios, mi familia, a mi pueblo y a toda la institucionalidad cruceña por permitirme el alto honor de presidir una institución tan representativa como la justicia de Santa Cruz que por su conquista y logro llena de orgullo a cualquier cruceño de educación cívica y conlleva además una enorme responsabilidad. También implica sacrificios, compromisos y entrega total. Esto también lo sabe. Es lo que sin duda alguna ha mostrado en alto grado el directorio saliente a la cabeza de Rombro para que testimonio en nombre de ustedes todo nuestro reconocimiento y gratitud. Nuestro desafío será seguir preservando y proyectando la reconocida credibilidad institucional de nuestra organización cívica. Es la credibilidad traducida en su gran poder de convocatoria y su alta capacidad persuasiva y movilizadora que permite que genere un equilibrio entre los poderes formales, un punto balance entre la sociedad y sus autoridades. Nadie puede negar que nuestro comité es la institución de la sociedad civil más influyente del país y que la influencia que genera es tan virtuosa como saludable. Desde aquí han salido las ideas y propuestas de mayor relevancia para generar desarrollo y bienestar no solo para Santa Cruz, sino para toda la olímpica. Que los departamentos productores de hidrocarburos reciban regalías por las riquezas que hay bajo su sueldo. Que en cada ciudad del país el campo alcalde y que los municipios tengan su propio consejo municipal. Que los prefectos hayan convertido en gobernadores y su nombramiento venga de voto popular. Que en cada departamento hay un gobierno autónomo. Esas son grandes e incuestionables contribuciones que este comité ha generado para todo el país. Santa Cruz llega a una de buenas transformaciones para el bien de todo. En los últimos años nos ha tocado defender nuestros patrimonios más preciados, la libertad. Y es que nuestro espíritu es libre, porque tenemos la conciencia de que nacimos libres y porque valoramos como a nuestros próceres les ha costado luchar por ella. La visión que tuvo nuestro fundador, miuflo de Chávez, que en la víspera cumplió 462 años de fundación de esta hermosa ciudad. Y el específico ideal de nuestro verdadero libertador, Ignacio Barney, ha instituido la libertad en la estructura genética de la cruceñidad. Ahí está el jefe de un modelo de desarrollo basado en la libertad, el libre emprendimiento, la autogestión, la iniciativa productiva. Modelo de libertad que ha convertido a Santa Cruz en la locomotora económica del país. Una locomotora que es producto del trabajo de todos los bolivianos que hacemos patria desde el oriente. Y de lo cual nos sentimos inmensamente orgullosos. Es la libertad el núcleo de nuestra conquista y el epicentro de nuestra aspiración. Siempre libre, cruceño, seamos. Lo decimos con la mano y el corazón cuando cantamos nuestro hilo. Porque asumimos que siempre profesamos, ejercemos y ejerceremos esa libertad. Para nosotros, la libertad es un mandato vitalísimo. Por eso es que los museños somos especialmente rebeldes e irreverentes cuando se trata de defender nuestra libertad. Entendemos la libertad como una capacidad para generar oportunidades. Oportunidades que rápidamente se vuelven fortalezas. Algo tiene Santa Cruz que de todos lados quiere venirse. Y por supuesto, son bien recibidos en esta tierra. Santa Cruz es la tierra donde los sueños de miles de compatriotas se concretan en realización. Entonces, ¿qué hace el centralismo saboteando este modelo y que no es complicando nuestras libertades? Están frustrando las esperanzas de gente y potenciales de miles de bolivianos. Y el canto que nos dicen no es solamente de por mil. Es también la identidad porque nuestro espíritu es contagioso. El que se deja contagiar de cruceridad, aquí echa raíz. Aquí crece. Aquí prospera. Y termina peleando por las reivindicaciones que surgen desde Santa Cruz y la toma con suya, como prórata. Parece el contradictorio que se quiera atropellar lo que genera prosperidad y esperanza. No solo son diferencias culturales los que nos distancian de la malgerencia central. Si ellos no nos entienden, debemos extremar esfuerzos y recursos para que nos comprendan y nos dejen ser. Así también, para promover que este modelo exitoso se replique. Desde este comité es el comienzo de una nueva gestión. Y nos planteamos un reto bastante ambicioso. El reto de enamorar a toda la vida. Una epidemia de cruceridad que para cada rincón del país podrá contribuir a un saludable entendimiento que permita que todos crezcan. Para que el esfuerzo sea equitativo. Para que el rendimiento sea igual. Para incentivar que surjan por los desarrollos de todos los pueblos y departamentos. Para que los recursos y la productividad no se concentren sobre alguna región. Para que se abran nuevos mercados internos. Para que el empleo no solo surja en el oriente. Para que se distribuya mejor a los fondos públicos. Y para que el centralismo deje de ver a Santa Cruz como su enemigo eterno. Debemos enamorar a Bolivia. Para que la diferencia se transforme en amor. Para que el resentimiento se diluya en la empatía. Es cuestión de hacernos entender. Demostrar cómo son. Transparentes. Prácticas. Abiertos. Bonachones. Esos somos los que nos vemos. Nos planteamos como un reto. Revalorando en presencia. Y promover en todo el país. Que el desarrollo no se consigue con prevedad del Estado. Se construye con iniciativas productivas y emprendedoras. En un arco de libertad y seguridad jurídica. Parte de esa seguridad que reclamamos. Consiste también. En poner freno a las contantes invasiones y asentamientos arbitrarios de nuestra tierra. Por lo que rinvizcamos hoy. Nuestro compromiso para defender nuestro territorio. Gracias. Con el avance de encontrar equilibrio. Nos planteamos para esta gestión. Trabajar sobre cuatro pegadas fundamentales. Promover la unidad y mantener la cohesión. Defender la democracia y la libertad. Trabajar con una justicia imparcial. Es cual. Promover la seguridad jurídica. Y el Estado de Derecho. Tomando en cuenta. Que tener un sistema judicial imparcial. Y libre de toda impidencia política. Es uno de los propilares fundamentales. En la gestión que aprendemos hoy. Seguiremos promoviendo la adhesión ciudadana. En la recolección de firma. Para que mediante el referendo. Se exige una reforma parcial de constitución. Que permita que jueces y fiscales sean ciudadanos. Y dolios. Honestos y probos. Entre tanto avance esta iniciativa. También promoveremos el proceso. Que ya está en curso. Renunciaba Rózbo hace minutos. Destinado a que se autorice. Mediante una ley nacional. Que las asambleas legislativas departamentales. Elaboren y aprueben. Termas autonómicas. De preselección. De candidatos al órgano judicial. Desde cada una de las regiones. Particularmente creo firmemente. En la capacidad de autogestión. Que tenemos en las regiones. Y en la necesidad de una profunda descentralización administrativa. Para que cada departamento responda y actúe. En función de su propia necesidad. Potenciando su fortaleza. Y asumiendo su calidad. Generando equidad y desarrollo. Para todos sus habitantes. Nos proponemos realizar esfuerzos y acciones. Para que antes de 2025. Tenamos un nuevo padrón electoral. Ajeno a toda manipulación. Nuestra premisa es. Y será. Que la voluntad del pueblo expresada en la Junta. Se respete. Se preserve. Y se cunda. Libre. Libre. De la ingerencia autoritaria. De cualquier gobierno del mundo. Así también. Nos planteamos un particular esfuerzo conjunto. A nivel nacional. Y con distintos niveles de gobierno. Para realizar un gran pacto de escala. Que permita. De manera sostenible. Que los recursos económicos lleguen. Y cantidades racionalmente suficientes. Hasta los municipios más pequeños. Y que estos puedan autogestionar su desarrollo. Nuestra intermediación representativa. No solo se limita al poder central. También está orientada en canalizar gestiones y acciones. Para que los gobiernos municipales. Y el gobierno departamental. Repongan a las expectativas que han generado. Y atiendan las necesidades del pueblo que los eligió. Y de donde proviene su mandato y legitimidad. La tarea es algo. Sin duda. Y el panorama. También es un tema. Requiere de todo unidad. Y cohesión de la sociedad civil de Santa Cruz. Y planificación de la institucionalidad. La unidad. Será nuestra principal localidad. Y la planificación participativa. Será nuestra fundamental herramienta. Para encargar los desafíos propuestos. Soy muy convencido. Que el diálogo y la concertación. Con cualquier funcionario público. Que tenga poder de gestión. Es la mejor forma de representar los intereses de la sociedad. Sin apelar inicialmente a la confrontación. Sentarse en una mesa con un acto de político. No nos hace traidores. Es nuestra responsabilidad. Priorizar soluciones antes que la presión. No hay tiempo para lamentarse. Ni echar pulpa. Es tiempo de hacer. No hay tiempo para pensar en demandas de esquina. Es tiempo de levantar la mirada. Y construir la Santa Cruz que soñaron nuestros antepasados. Y la que necesitan las nuevas generaciones. Que están dispuestas a empuñar banderas de tolerancia y libertad. Pero no se confundan. Como presidente del Comité por Santa Cruz. Representando los intereses que me han sido encomendados por los diferentes sectores de la cruceridad y la provincia. Defenderé conveniencia y firmeza cualquier medida o amenaza que conspire atente y violente nuestra libertad. Nuestra seguridad y nuestro patrimonio natural y cultural. Es que el gobierno apenas comienza el camino, ¿cierto? Pero si todos y cada uno de nosotros estamos unidos, vamos a llegar a nuestra acción. Vamos juntos. Construyamos entre todos nuestro destino. Los invocos a todos a trabajar incansablemente por la unidad. La institucionalidad de nuestro comité está por encima de cualquier diferencia. Ayúdenme todos a enamorar de cruceridad a toda Bolivia. Dios los bendiga. Gracias.